Así es, Anica, buenas noches de inmediato. Escuchamos palabras del Ministro del Poder Popular para la Comunicación e Información, Ernesto Villegas, desde la sede de la Cancillería Venezolana. Bueno, muy buenas noches. Hemos convocado a esta rueda de prensa por instrucciones del ciudadano vicepresidente ejecutivo de la República, Nicolás Maduro Moros. Voy a comenzar por dar lectura al siguiente texto y posteriormente podrán los colegas periodistas, a quienes damos las gracias por asistir a esta actividad. Revisar sus preguntas. El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela manifiesta su más firme rechazo ante la publicación en la primera página del diario El País de España de una grotesca fotografía falsamente atribuida a nuestro presidente Hugo Chávez. Esta acción temeraria que pasará a la historia como una vergonzosa página del periodismo mundial se inscribe en una ofensiva sistemática del poder mediático transnacional contra la revolución bolivariana y el comandante Chávez, campaña que utiliza como punta de lanza a la prensa hegemónica española, en especial a los diarios El País y ABC. La publicación de una fotografía de un paciente intubado en una cama de hospital, tomada de un video realizado en 2008 para asociarla al presidente Chávez, no solo violentó todas las normas del periodismo ético, sino también el propio manual de estilo del periódico en cuestión, así como las más elementales garantías y derechos inherentes a los pacientes y a la persona humana. El gobierno venezolano anuncia que ejercerá las acciones legales pertinentes ante el agravio cometido, que no se rezarse en modo alguno con las magras disculpas ofrecidas por la empresa de difusión masiva a sus lectores. En su arrogancia ni siquiera las extendieron al presidente Chávez, a sus familiares ni al pueblo venezolano, como tampoco se han disculpado por su desvergonzado apoyo al golpe de Estado del 11 de abril del 2002. Este rocambolesco episodio debería servir de elección a la prensa amarillista del mundo entero, particularmente a la venezolana que ha repetido incesantemente las mentiras de la prensa canalla internacional. Es lamentable que el país, el periódico El País, haya descendido al pantano de ABC. ¡Que viva Chávez! Caracas, 24 de enero del 2013. Enseguida pueden los colegas ejercer su derecho a preguntar. Vamos a escuchar al colega Jordán Rodríguez de Venezolana de Televisión. Buenas noches, Ministro. Usted ha mencionado el papel que ha jugado la prensa venezolana. Quisiera saber, tomando ese punto como referencia, el periódico El Nacional publicó hace algunos días una foto de un mural que decía justamente Chávez está muerto, digan la verdad, en su página web. Eso pues también repitiendo un poco las matrices de opinión que se generan desde Europa, desde Estados Unidos y desde Londres específicamente. Quisiera saber si hay alguna medida contra este periódico venezolano en específico. Y también ya se conoce el nombre del autor de este cuadro, que ni siquiera es una foto, es un cuadro tomado de un video que estaba en internet. Un periodista italiano que de hecho pues apoyó el golpe de Estado en Venezuela en el año 2002. Quisiéramos saber también si a través de nuestra serie diplomática en Italia puede el gobierno ejercer alguna medida contra este periodista que se haga la tarea pues no solamente de atacar al gobierno sino al pueblo venezolano. Bueno, ya el pueblo venezolano está acostumbrado a que desde distintos flancos se agreda a la verdad para agredir al comandante Chávez y para agredir a la revolución bolivariana y para agredir al propio pueblo venezolano. Sin embargo, en esta ocasión el anuncio se circunscribe a las acciones legales que han de emprenderse contra el diario El País de España por este agravio cometido y no vamos a desviarnos de allí. El revuelo, el escándalo internacional que esta publicación ha generado, no sé rezarse en modo alguno con esas disculpas que ha publicado este periódico que ha, por cierto, añadido una segunda explicación distinta a la que ofreció de buenas a primeras cuando ofrecía una investigación sobre las circunstancias que condujeron a la publicación de la nota y ahora ha ahondado en unas explicaciones también rocambolescas que lo que hacen es desprestigiar aún más a ese periódico. La verdad es que a los directivos del diario El País de España hay que decirles no aclaren que oscurecen. Buenas noches, Ministro Villegas. Su nombre, por favor. Andreina Flores, de Radio Francia Internacional y RCN en la radio de Colombia. Un gusto, además, primera vez que nos vemos, ¿no?, ya en su función de Ministro. Bueno, Ministro, cada vez que usted aparece en televisión todos estamos esperando nuevas noticias del Presidente. Creo que la pregunta obligada es esa, ¿no? Si hay noticias nuevas del estado de salud del Presidente Chávez actualmente, si hay alguna proyección de su equipo médico para una fecha de regreso y si tiene algún tipo de conclusión de la reunión que se está desarrollando entre el Vicepresidente Maduro, el Canciller Elías Jagua y el Presidente Chávez. También tengo una segunda pregunta que creo que es simplemente el eco de la pregunta que se hace todo el mundo en la calle, ¿no? Si el Presidente Chávez pudo decretar el nombramiento del nuevo Canciller Elías Jagua, ¿por qué no ha habido un contacto telefónico con el canal del Estado, venezolana de televisión, o por qué no ha habido una línea de Twitter? Algo que diga que el Presidente realmente pues está en condiciones de decretar ministros y de ponerse en contacto con su pueblo. Eso por ahora. Y tengo una pregunta, una tercera pregunta, si me lo permite, quizá un poco más larga, que tiene que ver con el lamentable episodio de ayer de la agresión que sufrió el equipo de venezolana de televisión, que nosotros en RCN y en Radio Francia pues repudiamos, por supuesto. Pero hay algo que nos ha llamado mucho la atención, a mí particularmente, y es que se responsabiliza Ramón Guillermo Beledo por haber incitado la violencia con su discurso. Y yo no sé si él es culpable o no, pero supongamos que sí. Se le señala como culpable y se reconoce entonces el impacto violento que podría tener el discurso de un dirigente político. No se podría hacer la misma reflexión del lado oficial, es decir, bajarle el tono cuando se habla de canalla mediática, de apátrida, de la calle del imperio, la calle del imperio, perdón. ¿Podría hacerse una reflexión también y bajarle el tono que eso también podría generar violencia? Muchas gracias. Gracias. Bueno, tuvimos la alentadora intervención del compañero ministro del Poder Popular para la Ciencia y la Tecnología, Jorge Arreaza, en la reciente reunión del Consejo de Ministros, en la que ha presentado un reporte sobre la evolución de salud del comandante Chávez y nos ha llenado de muchísima satisfacción la evolución positiva que ha venido experimentando, según el ministro nos ha explicado. Todos sabemos que Jorge Arreaza es el yerno del presidente Chávez, ha estado acompañándolo desde el 11 de diciembre cuando se practicó la intervención quirúrgica al presidente Chávez y su presencia aquí en Venezuela con este reporte alentador nos ha llenado de mucho optimismo. Sin embargo, no hemos querido sembrar expectativas sobre alguna fecha de regreso del presidente Chávez. El pueblo venezolano, en una magnífica, extraordinaria demostración de apoyo popular realizada este 23 de enero, le ha reiterado al comandante Chávez la expresión, tómate tu tiempo Chávez. El pueblo venezolano le está diciendo al comandante Chávez que lo importante es que restablezca su salud plenamente y el presidente pues lo está haciendo. Él está dedicado a cumplir estrictamente con el tratamiento médico y su evolución de salud hasta ahora es positiva en un marco complejo, difícil, delicado, como haya sido explicado reiteradamente al pueblo venezolano. El presidente entonces está cumpliendo estrictamente con el tratamiento médico. Con respecto a la reunión del presidente con el vicepresidente Nicolás Maduro, el canciller de Jagua, pues no tenemos todavía ninguna información específica que comunicar. Lo que sí puedo decirle es que el presidente está tomando decisiones, el presidente está activo y lo puedo decir porque incluso en el ámbito que me corresponde a mí dirigir en el campo de la comunicación pues he recibido instrucciones sobre algunas tareas que cumplir. El punto tres, ¿por qué no hay fotos o tweets? Bueno, el presidente está entregando al equipo de gobierno que le acompaña la tarea de comunicar al pueblo venezolano y a los pueblos hermanos del mundo entero la tarea, esta evolución pues acerca de su salud. El presidente ha confiado en su equipo de gobierno, hemos tenido sucesivos informes, ustedes mismos lo referían en la entrevista, en la pregunta, y así se ha manejado de una manera bastante fluida. Hemos recibido manifestaciones de confianza de parte de la sociedad venezolana, a pesar por supuesto de la incesante campaña que está montada desde el exterior y desde Venezuela para sembrar incertidumbre. El pueblo venezolano se ha ido volviendo inmune a estas campañas y gracias a la información que hemos venido dando de manera regular, el pueblo ha pasado de una situación de intranquilidad a una situación de confianza respecto de la evolución de salud del comandante Chávez. Hay confianza en el equipo de gobierno, así lo refieren los estudios de opinión que se han realizado, y nosotros nos mantendremos en esa línea sin desviarnos por la presión morbosa que periódicos como El País de España introducen en el debate público venezolano y mundial. La publicación de esta fotografía grotesca no es más que la confirmación de la campaña sistemática que ese periódico y otros más del poder mediático transnacional mantienen aprovechándose de una manera atroz de la circunstancia de salud por la que atraviesa el comandante Chávez. No hay límite ético que no hayan vulnerado con la publicación de esa fotografía. Esa foto entró ya en la historia del periodismo mundial. Así como el mes de abril del año 2002 pasó a ser estudiado en las escuelas de comunicación social del mundo entero como un fenómeno de silencio mediático, de concierto para delinquir de las empresas dedicadas a la explotación comercial capitalista del negocio de la comunicación, pues ahora también, diez años después, este periódico aporta esa página para una tacha de ignominia en el ejercicio responsable del periodismo. Han vulnerado no solo los derechos de ese paciente, cuyo nombre desconocemos, también han causado un daño al presidente Chávez, a su familia, al pueblo venezolano, al publicar de manera aviesa esta fotografía atribuyéndosela al comandante Chávez. Han hecho explicaciones impresentables, verdaderamente enrevesadas, que ponen en entredicho la seriedad, la credibilidad de ese periódico. Yo hago un llamado a que estas expresiones sean recogidas por la prensa española y la prensa internacional y que no se repita la solidaridad automática, la solidaridad cómplice que muchas veces en el campo de las empresas de comunicación se impone en estos casos. Y entonces el concierto de las empresas dedicadas a la comunicación vetan este tipo de expresiones críticas hacia lo que ellas hacen, en una especie de concierto para exculpar agresiones como estas a la verdad, agresiones como estas a la dignidad de la gente, de los seres humanos, de los pacientes. La verdad es que los señores que pagan 13 millones de euros al director del diario El País están haciendo muy mal negocio. Y adelante. Ah, perdón, otra pregunta, las agresiones a comunicadores. Miren, nosotros lamentamos y condenamos cualquier expresión de intolerancia que se dé en cualquier ámbito. Y nos hemos solidarizado, yo mismo me he trasladado hasta el hospital donde está recuperándose nuestro compañero Carlos Chacón, camarógrafo de Venezolana de Televisión, y en general condenamos estas expresiones. Pero esas manchas no van a lograr opacar la gran noticia del día de ayer. La noticia sobre una manifestación multitudinaria que atravesó la ciudad de Caracas con miles y miles y miles de personas expresando su respaldo a la revolución bolivariana, a la constitución bolivariana, a la democracia revolucionaria venezolana. Un respaldo que ningún episodio de esta naturaleza, por condenable que sea, puede ser obviado en el campo de la comunicación y de la política. Hay miles y miles de venezolanos que atienden el llamado del gobierno bolivariano, de las organizaciones políticas que respaldan al comandante Chávez y que están a la distancia de un llamado y están en la calle cada vez que se les convoca para ratificar lo que quedó en evidencia el 7 de octubre y después fue ratificado el 16 de diciembre, que es el multitudinario apoyo popular al gobierno bolivariano y al comandante Hugo Chávez. Este es un gobierno sólido que tiene un fuerte, un sólido respaldo popular en la calle, en los votos, en los cuarteles con el clarísimo respaldo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y además en un respaldo en la institucionalidad del Estado. Todos los poderes públicos están en contestes de la legitimidad democrática del gobierno venezolano que ha pretendido ser cuestionada por los enemigos de siempre. Muchos gobiernos del mundo entero desearían tener la legitimidad y la solidez de respaldo que exhibe hoy el gobierno venezolano, el gobierno del comandante Hugo Chávez. E insisto, ni sus fotografías asquerosas y grotescas ni la campaña sistemática van a lograr detener el avance de la revolución bolivariana con el comandante Chávez a la cabeza. Buenas tardes, ministro. Ramón Sancos, de la AFP. Ayer el gobierno advirtió de un plan de asesinato contra el vicepresidente Maduro y el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, orquestado, según dijo el ministro del Interior y el vicepresidente Maduro por la ultraderecha, que es un nombre que el gobierno le ha etiquetado a la oposición. Entonces quisiera saber primero qué pruebas hay de este plan y de que la oposición esté detrás de ello, qué personas estarían específicamente con nombre y apellido involucradas en este episodio. Y lo otro que quería preguntarle era, digamos que desde que el presidente Chávez informó que tenía cáncer, se han dado detalles, algunos detalles sobre el tipo de enfermedad que tiene. Quizás usted coincidirá conmigo que si no se hubiese dicho que tenía cáncer, las especulaciones sobre qué tipo de enfermedad estarían por todas partes. Sin embargo, continúan habiendo mucha incertidumbre sobre qué tipo de alcance de la enfermedad, dado que es, digamos, el presidente del país. Y no solamente es una cuestión quizás de morbo, sino muchas personas interesadas en saber exactamente qué tiene el presidente con un informe médico, con detalles médicos, con detalles técnicos. Entonces la pregunta es si la lógica de las informaciones oficiales que se han venido sucediendo con ustedes a la cabeza de los informes, incluirá en algún momento una aplicación técnica de los médicos del presidente Chávez. Gracias. Bueno, oportunamente el ministro del Poder Popular para las Relaciones Interiores y Justicia, el general Néstor Everol, hará público el avance de estas investigaciones. De todas maneras, como usted comprenderá y comprenderá cualquier persona que observe este asunto en su buena fe, pues este tipo de asuntos son sumamente delicados, que requieren la mayor discreción y prudencia, porque no se trata de asuntos baladí, son temas de seguridad nacional que requieren cautela, prudencia para que las investigaciones puedan desarrollarse y llegar a fin y término, todo en el ánimo de prevenir cualquier locura de las que estamos acostumbrados en Venezuela. lamentablemente hemos tenido durante estos años de Revolución Bolivariana no pocas expresiones de violencia que han pretendido parar el avance de la Revolución Bolivariana por la vía de hechos. Hemos tenido episodios imborrables en nuestra memoria que nos aconsejan tomar muy en serio todas las informaciones que llegan sobre este tipo de complotos. Sobre la enfermedad del presidente, mira, nosotros hemos hecho un esfuerzo importante de comunicación cuando hemos tenido que dar noticias negativas, las hemos dado. El fin de año del 2012 fue un fin de año muy triste para muchos venezolanos y venezolanas que fueron informados oportunamente de las complicaciones que habían surgido en el curso del postoperatorio del comandante de Chávez con detalle. Cuando hemos tenido noticias positivas que dar, las hemos dado y hemos llevado alivio a la familia venezolana, a los chavistas y a aquellos que no siéndolo entienden que el presidente Chávez es el presidente de la República, es un líder político y son seres humanos que entienden que este tipo de circunstancias en la vida de cualquier persona son dolorosas y que expresan respeto a la situación por la que atraviesa el presidente. La absoluta mayoría del pueblo venezolano es así, tiene ese talante. Solo unos pocos, solo una minoría se dejan llevar por el morbo que expresa el diario El País con su aborrecible portada del día de hoy. Esa primera página del país ha venido asomándose recurrentemente en los rostros y los textos y los decires, las posiciones de muchos voceros llamados formadores de opinión acá en Venezuela que han tratado de inyectar morbo en la gente, que han intentado hacer creer que es dable, que es exigible que se informe vulnerando los derechos a la privacidad que tiene todo paciente. Yo me pregunto si el director del diario El País de España publicaría una fotografía así de un líder europeo, por ejemplo, o de sí mismo o de un familiar suyo por más relevante que sea su cargo. En nombre del derecho a la información no se pueden transgredir ciertos límites. Esa fotografía no aporta absolutamente nada al derecho a la información que tiene ningún ciudadano. Lo que aporta es al morbo. Y ese periódico, El País de España, y la prensa que aspira a emularlo debe decidir si sigue haciendo un periodismo que puede mostrarse en sus primeras páginas en los kioscos de periódicos abiertamente y puede llegar a los hogares en suscripción abiertamente o si deben colocarse dentro de bolsitas negras, de bolsitas de colores, como las publicaciones pornográficas o como sucede en el Uruguay, donde la prensa policial, la crónica roja, es llevada, vendida dentro de bolsitas negras para que los ciudadanos de bien no se expongan a las cosas espantosas que publican esas primeras páginas. Buenas, Laura Barros de la Agencia Española de Noticias F. Usted decía que se van a emprender acciones concretas en contra del diario español. Quería que les explicara un poquito de qué acciones estamos hablando, si el gobierno venezolano va a pedir algún tipo de resarcimiento económico, cuándo se iniciarían estas acciones y ante qué instancias van a recurrir ustedes a la justicia española, cuál sería el mecanismo que en adelante va a emprender el gobierno venezolano. Gracias. El gobierno venezolano hará uso de todas las herramientas legales a su alcance para proceder a resarcir el daño causado, no sólo al comandante Chávez, a su presidente, sino a la sociedad venezolana toda. Ese daño no se resarce con las disculpas rebuscadas y mezquinas, por cierto, de este diario español, que solamente se disculpa con sus lectores, pero no se disculpa con el pueblo venezolano, ni con el comandante Chávez, ni con ese paciente anónimo a quien expuso. Acudiremos pues entonces a todas las herramientas que haya al alcance para que este tipo de hechos no queden impunes y además para marcar una pauta, poner un freno al alocado manejo que se han permitido las empresas dedicadas a la comunicación social dentro y fuera de Venezuela en el manejo de este y otros temas sensibles, delicados, que la humanidad misma exige sean abordados con un poco de responsabilidad. No es posible que, en nombre del derecho a la información de los ciudadanos, se trasgredan ciertos límites. Nosotros somos seres humanos, no sé si alguno de ustedes ha tenido algún familiar atravesando una circunstancia de salud de ese tipo, y hay ciertas cosas que no se permiten. Hay información que no se puede divulgar del día a día de un paciente, eso es normal. El que haya pasado por una circunstancia de ese tipo comprende lo que estoy diciendo. Y nosotros, responsablemente, hemos dado la información al ritmo en que esta se ha venido produciendo. Hemos arruinado el fin de año a muchas familias que dejaron de celebrar su fin de año, pero lo hicimos en el entendido de que era nuestro deber informar al pueblo venezolano cuando el presidente atravesó por una complicación. Ahora también es nuestro deber informarle al pueblo venezolano cuando hay buenas noticias, noticias que alegran a la familia venezolana, a chavistas y no chavistas de bien. Aquí no se trata de la polarización político-partidista, aquí se trata de los humanos, de los seres humanos y aquellos humanos que se dejan llevar por la inhumanidad. Y lo hemos informado. ¿Qué sucede? Los que publican de buenas a primeras, estas primeras páginas, en realidad están programándose ellos mismos, se han programado ellos mismos y pretenden programar a la población, al mundo entero para un desenlace fatal. Aplauden cuando comunicamos malas noticias. Y cuando comunicamos buenas noticias se les nota la rabia, el odio, la frustración. Esas primeras páginas están allí presentes en ese odio. Expresan una postura sistemática de inhumanidad que no tiene nada que ver con el talante solidario humano del pueblo venezolano. El pueblo venezolano no es así, señores y señoras. El pueblo venezolano es solidario, respetuoso del prójimo, de las circunstancias difíciles por las que puede atravesar una familia. Buenas tardes, Ministro. Gusto en verlo de nuevo. Quería hacerle una pregunta puntual. Usted dice que no quieren crear expectativas en cuanto a un posible regreso del Presidente, sin embargo, recientemente ha habido declaraciones por parte del Presidente de Bolivia, Evo Morales, también del hermano del Presidente, Hugo Chávez, A.P., Argenis Chávez, que luego desmintió. Pero queríamos consultarle más allá de eso, más allá de que tengan una fecha como tal, si tienen previsto que en los próximos días, quizás en los próximos 15 días o un mes, pueda retornar el Presidente de la República al país. Y lo otro que quería consultarle, más que consultarle, hacer una observación y quizás ver su opinión con respecto a esto, es que en el día de ayer, cosa que además nosotros también rechazamos con respecto a las agresiones a nuestros colegas, compañeros de Venezolana Televisión, con los que obviamente tenemos muy buenas relaciones. Sin embargo, hemos visto como algunos otros colegas han tenido también, o han sufrido, agresiones también en medio de sus labores. Y no ha habido un pronunciamiento por parte de las autoridades del Gobierno Nacional y tampoco han sido diligentes en cuanto a dar respuestas a estas agresiones o encontrar a quienes agredieron a los colegas periodistas. Queríamos saber su opinión con respecto a esto también. Mira, yo que soy reportero y eso no se quita, sé que lo que más uno añora es un titular y qué más quisiera yo que poder darte un titular, pero, y lo comprendo así como reportero que soy. Pero no puedo complacerte, no hay una información que pueda corroborar esos plazos que tú has señalado. El Vicepresidente Maduro lo ha dicho. Estimamos, esperamos que sea en semanas que el Presidente Chávez pueda estar con nosotros, pero el pueblo está diciendo Chávez, tómate tu tiempo. No hay un plazo preestablecido para eso, lo determinará la evolución clínica del Comandante Chávez que está con su equipo médico cumpliendo disciplinadamente con el tratamiento. Y el pueblo venezolano, los invito a que ustedes pregunten en las calles, está completamente de acuerdo con que así sea. Le dice al Comandante Chávez, tómate tu tiempo, que aquí está el pueblo, está el gobierno, está la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, está el Plan de la Patria 2013-2019, guiando el accionar del gobierno bolivariano y del pueblo venezolano, de modo pues que no hay ninguna premura, le dice el pueblo a Chávez, tómate tu tiempo. Respecto del otro punto, ya te lo he manifestado, hay que rechazar las expresiones de intolerancia desde todas las aceras, en lo personal y en lo institucional, así lo puedo decir y ha sido una línea histórica. En este caso lo que se ha verificado es lo siguiente, el día de ayer hubo una multitudinaria manifestación en la ciudad de Caracas, una manifestación bolivariana, roja, rojita, nos concentramos en la parroquia 23 de enero, miles de personas y la oposición venezolana se reunió en un sitio cerrado, en un estadio y allí hubo un manejo de una situación delicada que en mi humilde criterio no fue bien manejada por quien en ese momento ejercía el derecho de palabra, el señor Ramón Guillermo Aveledo, jefe de la MUT. Allí en lugar de verificar de qué se trataba, se precipitó a señalar que eran gente mandada, enviada por el gobierno, la que en ese momento había interrumpido su disertación. Pues bien, eran militantes de un movimiento de ultraderecha, ellos se hacen llamar nacionalistas, gente que ha estado incorporada a las movilizaciones de la oposición y ante la idea de que eran enviados por el gobierno, pues sus propios militantes se dejaron llevar por la ira y por la furia y procedieron a perseguirlos, a golpearlos, a darle patadas, ahí están las grabaciones, a su propia gente. Resultaron también agredidos compañeros comunicadores de venezolanas de televisión y nosotros lamentamos profundamente esa circunstancia. Creemos que es necesario un llamado a la reflexión a la dirigencia política opositora. Esa precipitación causó lo que ya he descrito, gente de un mismo bando político arremetiendo contra ellos mismos. Ese es el carácter unitario que profesa este sector del país y que, bueno, en sí mismo los descalifica como opción de poder y por eso el pueblo venezolano sucesivamente ha venido dándoles la espalda. Allí estaban reunidos con plenitud de derechos, dirigentes políticos de la oposición a quienes algunos denominan los mariscales de la derrota, por el acumulado de derrotas que vienen teniendo, pero esas derrotas tienen que administrarlas con madurez, con sabiduría y con cuidado para que la rabia, la frustración que han generado en sus propios seguidores, no se transforme en violencia contra aquellos que, siendo de ellos mismos, pues puedan ser señalados en un momento dado de ser enviados por el gobierno, como fue dicho el día de ayer en esa reunión a puerta cerrada o en espacio cerrado que realizó la oposición. Adelante, colega. Buenas noches, ministro. Volviendo un poco al tema del país de España, sé que mi compañera habló acerca de la justicia española, pero yo quería preguntarle, quizás no es usted el que tiene que responderlo, quizás es el canciller, pero si tenía alguna información con respecto a si esto acarreará algún problema diplomático entre ambas naciones o si ustedes le van a exigir al gobierno español algún tipo de sanción con respecto a estos dos periódicos que nombró anteriormente. Y quería hacerle otra pregunta o una opinión, ¿qué opinión tiene usted con respecto a esto? Y es que la oposición, varios sectores de la oposición y algunos expertos jurídicos han hablado y han exigido una prueba de vida del presidente Hugo Chávez, en vista de este tiempo que ha estado ausente del país. ¿Qué opinión le merece a usted a esto? Y si está estimado a hacer esta prueba de vida. Gracias. Bueno, ayer se dio una extraordinaria prueba de vida en esta manifestación multitudinaria. Estos que andan haciendo este reclamo, estos voceros políticos, deberían mirar esa prueba de vida extraordinaria que el pueblo venezolano ha dado y que se va a mantener por muchísimo tiempo más activo en la calle porque el proyecto del comandante Chávez, el proyecto bolivariano llegó en Venezuela para quedarse, para desarrollarse, para extenderse con el apoyo resuelto del pueblo que se ha expresado en los votos, se ha expresado en la calle, en fin, allí tiene su prueba de vida. El comandante Chávez se está recuperando en La Habana. Les doy esa mala noticia para aquellos que andan esperando, cruzando los dedos para una noticia nefasta. ¿Qué es lo que al fin y al cabo está detrás de todos esos reclamos? No el de la señora común y corriente, el del señor común y corriente, el ciudadano que repite de pronto el argumento que le ha escuchado a esos llamados formadores de opinión o aquellos que hayan, digamos, sido presos, que hayan sido presa fácil de la incertidumbre inducida que estos voceros han pretendido establecer en Venezuela porque hay gente que legítimamente se angustia, que cree, hay gente que creyó en esa primera página del diario El País. Fíjate tú que ellos alegan que fue de madrugada en su enrevesada explicación última. Dicen, no, eso fue de madrugada, media hora, pero de madrugada ya es aquí. ¿Qué horas eran aquí en Venezuela? ¿Cuántos millones de personas en el mundo entero creyeron en esa fotografía? Bueno, y déjenme decirles que muchísimos de los llamados formadores de opinión abrevan de ese periodismo basura que desde el exterior se pone en funcionamiento. Y mucha de la incertidumbre que algunos compatriotas venezolanos tienen, tiene su origen en esas campañas que están destinadas a sembrar incertidumbre, a sembrar inquietud. Sin embargo, la mayoría del pueblo no tiene esa sensación. Corrobórenlo, los invito, en los estudios de opinión. El pueblo venezolano confía en la información que se le ha dado. Hemos dado buenas noticias cuando hemos tenido que darlas y malas cuando lamentablemente las hemos tenido que dar. Y quería también decirte que ese periódico español que publica esa fotografía, oye, la mayoría de las informaciones que publica sobre Venezuela, provienen de Miami. Un estudio hecho revela que el 56% de las notas publicadas por el diario El País de España sobre Venezuela tienen su origen en la ciudad de Miami. Miami. Obviamente los lectores de esos periódicos pueden dejarse llevar por esas versiones que, como ustedes saben, desde Miami funcionan esos laboratorios de guerra sucia destinados a caotizar a nuestra nación. Y los que aquí creen a pie juntillas lo que desde allá elaboran esos laboratorios, pues lamentablemente son también presa fácil de la incertidumbre. Pero el pueblo venezolano está claro, confía en la información que se le ha suministrado. Nosotros tenemos la instrucción del comandante Chávez de informar al pueblo exactamente el desarrollo de su evolución de salud. Él ha dado la instrucción de que si hay buenas noticias, se digan las buenas noticias, y si hay malas noticias, se digan las malas noticias. Así lo hemos cumplido, y así lo seguiremos cumpliendo. Y estamos, por supuesto, conectados con la idea de millones de personas en el mundo de que no habrá más malas noticias con respecto a la salud del comandante Chávez, sino que todas eran buenas. Y eso causa pánico en los enemigos de Chávez, como ayer dijo José Vicente Rangel. Eso es lo que los pone a exigir mil cosas, pero ellos nunca van a estar satisfechos, porque lo que aspiran esos señorones, enemigos de Chávez, insisto, no se lo tomen para sí las señoras, los señores, los jóvenes, los ciudadanos comunes y corrientes, los líderes políticos y de opinión, son informaciones fatales. Eso sería lo único que a ellos les parecería creíble y suficiente. Ah, bueno, no. Se trata de un asunto que no debe, en modo alguno, alterar las relaciones bilaterales entre el gobierno venezolano y el gobierno español. Somos absolutamente respetuosos de la soberanía española y aspiramos de todos los países, todos los estados, que también sean respetuosos de la nuestra, de la venezolana. Como decía Augusto César Sandino, la soberanía no se negocia, se defiende con las armas en la mano. Ministro, buenas tardes. David Tarazona, del periódico El Pazgoquiano. Presente la media, la prensa comunitaria alternativa. Gracias, ministro. Mire, la, mi pregunta va enfocada al, ayer esta foto que publica el país de España dura aproximadamente unos 22 a 25 minutos en las redes sociales, específicamente en Twitter. Pero, la edición impresa que ellos sacan y después devuelven, tuvo un tiempo considerable para que pueda haber, pudo haber cumplido los procesos siguientes para poder llegar a las calles de España y a nivel internacional. Ahora, este video del cual ellos extraen la foto y le pusieron una marca de agua, había sido plenamente expuesto, explicado y desmentido por el profesor Walter Martínez dos días antes, ¿verdad? Entonces, en la explicación que ellos dan hoy, ¿verdad? Ellos tratan de crear como un medio que fue estafado por una agencia internacional que le vendió la foto. Mi pregunta va de acuerdo a, ¿qué piensa usted, tanto como periodista como ministro de comunicación, verdad? En la raíz de la intención de este medio en publicar esta foto, ellos ya sabían, por lo que se ve a simple vista, de que la foto era falsa. Lo que ellos intentaban era saber cuánto tiempo podía durar la falsa, hasta dónde podía llegar la matriz de opinión antes de que fuera desmentida o antes de que fuera aclarada. Bueno, según la explicación del propio diario español, ahí cabría suponer que cualquiera que llegara con una fotografía de un extraterrestre aterrizando en la plaza Bolívar de Caracas, pues era permisible publicarla sin verificar. El diario El País, de España, no solamente ha despedido en estos últimos tiempos alrededor de 150 trabajadores que los ha echado a la calle, sino que también ha echado a la calle su manual de estilo, que es una preciosa pieza que se utiliza para estudiar en las escuelas de comunicación del mundo. Hace tiempo que ese manual de estilo fue dejado a un lado, particularmente en la cobertura de las informaciones relativas a Venezuela, en particular las informaciones relativas a la salud del comandante Chávez. Son sistemáticas las agresiones a la verdad, al pueblo venezolano y al comandante Chávez en las notas publicadas por ese periódico. Es lamentable que haya descendido al nivel del diario ABC, que ya sabemos que es un vocero tradicional histórico de la derecha española y lamentablemente un periódico que se dice a sí mismo progresista haya descendido a esos niveles. Al punto de que el director de un diario de derecha como es el diario El Mundo, con el que tampoco tenemos ningún tipo de coincidencia y que también ha tenido una línea sistemática contra el gobierno venezolano, pues desistió de publicar esa fotografía que se la ofrecieron en 30.000 euros, según han informado desde España. De modo pues que el hecho de que estos señores del diario El País hayan publicado esta fotografía revela dos opciones. Una, una gran estupidez que los inhabilita para ejercer el periodismo o mala fe. Y yo no creo que sean estúpidos. Son gente con la que no coincidimos, que tenemos posiciones políticas distintas, pero yo no creo que sean estúpidos. Rolando Segura pidió la palabra, el Telesur. Ministro, ya se decía que este video había sido denunciado días antes por el Sistema Nacional de Medios Públicos de Venezuela y se decía en ese momento que había sido subido a la red o que había sido difundido por el ex embajador de Panamá en la OEA. Días después sale esta foto que se saca de ese video. ¿Podría haberse alguna relación, qué conexión podría haber entre estos hechos? Bueno, eso que tú mencionas, Rolando, es otro dato que abona al descrédito de este periódico, del diario El País. Días atrás, el 21 de enero, Walter Martínez, el periodista Walter Martínez en Venezolana Televisión, que hace un programa retransmitido además por Telesur, había develado la falsedad de un video hecho público por el destituido embajador de Panamá ante la OEA, el señor Cochés, Guillermo Cochés. Si hubiese habido buena fe y un mínimo de pudor, escrúpulo, recato periodístico, cualquiera hubiera podido tratar de verificar en la red social Twitter o en cualquier otra, o en un buscador cualquiera, la autenticidad de ese video y se habría topado con el desmentido de Walter Martínez. De modo pues que allí hubo, insisto, una gran estupidez o mala fe. Quiero darles una noticia, los periodistas nos encanta dar noticias, ¿verdad? Tenemos en la línea telefónica al canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Elías Jagua Milano, quien se incorpora vía telefónica a esta rueda de prensa. Muy buenas tardes, canciller. Ernesto, buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, estaba llamando y me informaron que estaba en una rueda de prensa y aprovecho para apoyarme en tu rueda de prensa y, bueno, informar que vengo llegando de La Habana y ya estamos aquí en Venezuela, haciendo un toque para seguir mañana rumbo a la cumbre de la CELAC. Y quería informar algunas cosas importantes, ¿no? Uno, estuvimos reunidos esta tarde con el presidente de la República nuevamente, estuvo el ministro Rafael Ramírez, estuvo el gobernador del Estado de Arina Arán Chávez, la procuradora general de la República Silvia Flores, el vicepresidente ejecutivo, el camarada Nicolás Maduro y mi presidente de la República nuevamente. Bueno, vamos a restablecer la comunicación enseguida con el canciller Elías Jagua. Mientras tanto, podemos darle la palabra a uno de los colegas. Rápidamente, porque ya vamos a restablecer la comunicación. Acá tenemos una colega. Adelante. Buenas noches, ministro. Mi pregunta es la siguiente. Usted comentaba que el diario El País solamente se disculpó con sus lectores, más no con el gobierno venezolano, en este caso el pueblo venezolano. Quisiéramos saber si se ha detectado alguna afinidad con factores de oposición y este diario internacional, ya que tomando en cuenta que ya se ha fraguado una campaña internacional en contra de nuestro gobierno. Bueno, es pública y notoria la relación entre ese periódico y otros órganos de difusión de mentiras aquí en Venezuela. Eso es público y notorio, no hace falta mayor investigación. Pero ya tenemos en línea al canciller. Yo he hablado bastante. Vamos a escuchar a Elías Jagua. Adelante, canciller. Ah, Ernesto. Perdón que se cayó la comunicación. Entonces te dije que estuvimos tratando con el presidente Chávez un conjunto de temas económicos, políticos, del funcionamiento del Partido Socialista Unido de Venezuela, de las venideras elecciones a alcaldes. Y, bueno, se tomaron un punto de decisiones que ya el vicepresidente ejecutivo informará en su momento respecto a estos temas. Igualmente, quiero aprovechar el tema que estás comunicando en este momento, rechazar, bueno, categóricamente como ser humano, como venezolano, como amigo de Chávez, amigo de la familia del comandante Chávez, la bochornosa publicación de este diario español. Como ya es conocido, dimos instrucciones a nuestro embajador en España, doctor Bernardo Álvarez, para que se pronunciara, pero además comenzara las acciones legales que en nombre de la República, y coordinadamente con la Procuradora General de la República, vamos a desarrollar contra ese diario, ¿no? Yo creo que ya es hora de que al presidente Chávez, a su dignidad humana, a su familia, y a nuestro pueblo, y a nosotros como República, desde ciertos medios de comunicación social, se desate una campaña de ofensa permanente a la condición humana, ya ni siquiera a nuestra condición política, a nuestra condición ideológica, sino a la condición humana de un hombre extraordinario como es el comandante Chávez, y con él a un pueblo completo que lo acompaña, que lo sigue, que lo ama, que lo quiere, ¿no? Porque además, nada más falso, nada más falso de la realidad que esa imagen falsa que se ha presentado en este video y que ahora ha sido tomada en una foto, en una publicación en primera plana, ¿no? Quería expresarte eso, que hemos, un vicepresidente ejecutivo nos ha orientado a tomar las acciones conducentes a una demanda legal contra este diario por los hechos de ofensa graves a las cuales se sometió la dignidad del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, con una foto falda. Canciller, ¿me escucha Elías? Escucho perfectamente. Mira, yo voy a tomar momentáneamente el rol de reportero para preguntarle, Canciller, ¿cómo está el presidente Chávez? Mira, como te lo expresé el lunes, el lunes tuve varias oportunidades con el presidente durante esta semana. El presidente, como tú lo informaste, está en un proceso de recuperación posoperatorio y tú sabes que disciplinado como somos, ya el parte médico, bueno, lo expresa como el vicepresidente ejecutivo de la República. Pero quiero decir que, bueno, el presidente está plenamente consciente, nos comunicamos, tomó decisiones respecto a la agenda internacional, la agenda interna que el vicepresidente ejecutivo dará en detalles. Pero podemos decir que de la situación del posoperatorio, el presidente está en pleno proceso de recuperación, sin embargo, bueno, viene la batalla más compleja y más profunda contra la enfermedad, pero ya serán los partes médicos correspondientes los que expresen, bueno, los detalles de la situación clínica del presidente Chávez. Perfecto. Bueno, Elías, muchísimas gracias. Yo quería también comentarte algo, ¿no? Como parte de esta campaña permanente contra Venezuela, ¿no? Nosotros queremos lamentar, porque el presidente Chávez ha hecho muchos esfuerzos y ha enviado muchos mensajes y nos ha orientado a la Cancillería en términos de intentar retomar unas relaciones de respeto con el gobierno de los Estados Unidos, ¿no? Y por eso tenemos que lamentar que la persona propuesta para asumir el cargo de secretario de Estado, en la comparecencia que tuvo ante la Comisión del Congreso, la cual lo evalúa, hizo unos comentarios acerca de nuestro país, acerca de la posibilidad de una transición, ¿no? Entonces, lamentamos mucho que el seguro nuevo secretario de Estado de los Estados Unidos comience, ni siquiera ha comenzado su gestión y ya comienza a tomar partido y opinión en los asuntos internos de Venezuela. Queremos solamente hacer ese comentario, esperamos que se rectifique esta actitud en función de lograr lo que todos queremos, unas relaciones mutuas de respeto del gobierno de los Estados Unidos y de Venezuela. Quería comentarte también eso, Ernesto, porque hoy, bueno, antes de abordar, tuvimos el acceso a esa noticia y lo lamentamos mucho, sobre todo queremos lamentarlo mucho porque seguimos esperando que alguna vez y algún día en los Estados Unidos rectifique su posición y entienda que con Venezuela puede haber relaciones siempre que sean basadas en el respeto mutuo y en la no injerencia en los asuntos internos de nuestro país. Ernesto, buenas noches y muchas gracias. Bueno, gracias a usted, Canciller. Bueno, en respeto a la hora de cierre que tienen nuestros medios, los periódicos y también ustedes, colegas periodistas que han estado ya largo rato aquí esperando, vamos a declarar ya terminada esta rueda de prensa. Yo les agradezco mucho su participación y a ustedes, amigas y amigos de sus hogares que nos han sintonizado desde allí. Muchísimas gracias por la atención prestada. Muy buenas noches.